Hola, hola amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina Fina. Te saluda Evelyn Ulloa y hoy vamos a preparar filete de pescado a la florentina. Empezamos con el paso a paso. Voy a comenzar para hacer estos filetes de pescado a la florentina. Aquí tengo parco y lo tengo con piel. Puedes usar cualquier tipo de pescado blanco, ya sea tilapia, corvina, cualquier tipo de pescado blanco. Y aquí tengo aproximadamente libra y media de pescado. Bueno, voy a empezar a ponerle un poquito de sal. Recuerda siempre de secar el pescado, lo lavas y lo secas bien con un papel toalla. Agregamos pimienta. Lo pasamos por la harina y esta es harina de la normal, la de todo uso. Le quitamos el exceso y lo apartamos en un recipiente aparte. En un sartén amplio empezamos a poner aceite de oliva a temperatura medio alta. Voy a agregar un poquito de mantequilla porque esto me va a ayudar a que el pescado quede algo doradito. Agregamos los filetes de pescado con la piel hacia abajo. Y lo voy a cocinar por alrededor de dos o tres minutos a ambos lados. A continuación, en lo que se cocina mi pescado, voy a sofreír la espinaca. Agregamos espinaca conforme se va reduciendo. No le voy a poner sal porque lo que queremos es que la espinaca suelte toda su agua. Y esto toma más o menos como unos dos minutos. Cuando ya está de este color verdoso, verde intenso, agregamos un poquito de sal. Apagamos la estufa y luego la apartamos en un colador para escurrirle el agua. Ahora en el mismo sartén donde cocinamos el pescado, límpialo un poquito con papel toalla. Agregamos aceite de oliva y voy a empezar a sofreír mi cebolla para hacer la salsa. Ajo bien picadito. Agregamos un poquito de sal y pimienta al gusto. Cocinamos la cebolla a temperatura medio alta hasta que la cebolla nos quede translúcida. Cuando ya tenemos la cebolla translúcida, voy a agregar vino. Vino de cocinar es el que estoy usando. Y voy a dejar que se evapore un poco el vino. Esto no te va a saber a vino mientras se evapore. Hay que esperar que se evapore un poquito. Más o menos unos cinco o tres minutos. Y ya cuando el vino se evapora, agregamos las espinacas que las escurrimos muy bien. Escúrrelas bien para que te quede la salsa rica. Voy a agregar una taza de crema de leche. Agregamos otro poquito de sal y pimienta. A temperatura bajita vas a cocinar esta salsa por alrededor de dos minutos. No mucho tiempo para que la espinaca no pierda su color y tampoco cocinarla demasiado. Apagamos la estufa y agregas el perejil bien picado. La espinaca te tiene que quedar de este color con este verde intenso. Si te queda muy oscuro es porque se te pasó de cocción. Ahora de la forma que puedes decorar tu plato, pones la salsa como base y luego los filetes de pescado encima de la salsa. Amigos, espero te haya gustado la receta. Ayúdame a compartirla. Te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita y así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Nos vemos la próxima semana. Que tengas bendecido día. Hasta la próxima.